Bueno, muy bien Disculpe que estoy tomando el café, ¿no? Pero bueno Vos tranquilo, no hay problema Está cada uno a su casa, así que Está muy bien Así es Calentito Hay que hacer frío Así, sí Es interesante todo lo que uno puede aprender Y lo que hay para investigar de la Biblia, ¿no? Es sorprendente No se termina más No, no, no Uno siempre va a aprender algo más Y de todo podemos sacarle provecho, ¿no? Exactamente Acá estaba leyendo un poco de los macabeos ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que cuenta? Es una lucha por la independencia de los judíos En el siglo II antes del siglo II Exactamente Nosotros Bueno, lo tenemos a ese libro A esos dos libros Lo tenemos en En nuestra Biblia católica, ¿no? ¿En la latinoamericana o la...? Sí, en cualquiera En cualquiera Ah, no sabía Sí, sí La Reina Valera La Reina Valera, no sé si está Claro, pero la Reina Valera es protestante No es católica Los evangelistas la usan mucho Exactamente Tuve una de esas, tuve una de las otras Siempre A veces agarro varias Biblias Nosotros tenemos varias para comparar también exactamente Pero bueno, a esas que no tenemos A esas protestantes le están faltando esos siete libros que tenemos nosotros En la nuestra Claro, claro, claro Sí, sí, sí Por eso la investigación de la Biblia es fundamental Por eso nosotros Nos agrada tener ese tipo de conversaciones Porque hasta uno mismo Personalmente dije Bueno, acá tengo que estudiar más Me voy a abocar a estudiar Y a ver más a fondo estos puntos Que son muy interesantes Claro Bueno, cuando pueda entonces terminamos Me busca información sobre el tema de los macabeos De la fiesta de la declaración del día Y bueno, y quedamos en que Me va a buscar información Y el tema de quién compiló el canon Eso Porque nosotros tenemos Una visión de quién lo compiló Pero la próxima charla Si usted nos puede decir Quién fue el que los jugó ¿Quién te figura que lo hizo, Jesús? ¿Cómo? ¿Quién figura que lo hizo? Bueno, históricamente Sí Yo leí un libro de los testigos de Jehová Que se llama Toda escritura es inspirada por Dios Exactamente, sí Sí, sí He leído otro libro que es Creo que si no me equivoco Sí Es un libro medio de tapa crema O tapa clarita Y ese libro habla de Jerónimo Jerónimo Que fue Ah, sí La biblia de la Vulgata Latina Fue la primera versión de la Biblia En latín Y justamente fue Jerónimo Esto es lo que omite este libro Que fue Jerónimo Que nosotros decimos San Jerónimo San Jerónimo de Estridón Era un sacerdote católico En el año 187 Exacto Y era un historiador judío Muy, muy nombrado Si no me equivoco 387 O cuatro Corregime, Salvador Se hizo un concilio Fue con el Papa Damaso I Que compiló lo que es el canon bíblico Juntó las epístolas Separó los libros apócrifos Rechazando el Evangelio de Tomás La Epístola de Bernabé Y todos los Evangelios apócrifos Y las cartas también judías Y gnósticas Que había infiltrado por ahí Y fue el mismo Papa Que dijo El Papa Damaso Que dijo Esta es palabra de Dios Porque había compilado Todo el canon junto con San Jerónimo Esa no es Lo que tenemos históricamente Y se puede comprobar En cualquier libro de historia Pero si usted tiene Alguna otra información Lo compartimos Dale, yo busco ¿Está bien? Sí Sí, espectacular Dale Un gusto de conocerlos Y haber tenido Esta linda conversación ¿Cuándo les parece? ¿Les quedaría bien El miércoles próximo Así como hoy? Sí No sé qué dice San Jerónimo No hay problema Dale Dale Así más o menos Ya uno se organiza Para este Una última Hay muchas cosas Sí Una última cosita Le iba a decir Decime Hubo Dos concilios Que Él Que nombraba Jesús Que Fue Uno en el año 393 Que el concilio De Hipona Se llama Y después Otro concilio Anterior Que es el Concilio De la Odisea Que fue un sínodo Que es ahí Donde Se establecen Las bases Es lo que Nos enseñaron A nosotros Para la Compilación Del canon Bíblico Ahí es donde Se junta No es el que hizo ¿Dónde se llama? No es el que hizo Constantino No, no, no Constantino No hizo ningún Pero Hubo un concilio En el 325 Algo así En el 325 De Nicea Exactamente De ese Si te di Más 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 Claro El concilio El concilio De Nicea Que se celebró En Nicea De Vitinia En Asia Menor Era un concilio Ecuménico Porque en el año 320 Había surgido Un hereje Llamado Arrio Prevístero De la Iglesia De Alejandría Egipto En el caso Arrio Empezó a divulgar Entre los cristianos Que ya tenían Una doctrina Definida En cuanto a la Naturaleza Del Hijo de Dios Empezó a divulgar Una elegía Negando la naturaleza Divina Del Hijo de Dios Y enseñando Que era Heterousios Una sustancia Diferente A la del Padre Entonces Atanasio Que era un obispo Perdón Un Un diácono De la Iglesia De Alejandría Egipto Nuevamente Resultó Todas las tesis Y todas las Remisas Y aseveraciones De Arrio Arrio fue Excomulgado Por la Iglesia Por negar Una verdad de fe Que creían Los primeros cristianos Ese fue un concilio Que no tiene nada Que ver Con el canon Bíblico Pero era un concilio El siguiente El del 382 Es el concilio De Roma Del año 382 Y en ese concilio Ahí se compila El canon El 382 Bíblico Casi Casi llegando Al siglo IV O sea Que Casi cuatro siglos Estuvieron los cristianos Sin Biblia Sin tener compilación De la De la escritura En su forma Como la tenemos ahora Claro Y te acordás Que el apóstol Pablo Dijo que iba a haber Un tiempo de De apostasía Lo llamó él Donde muchos Se introducirían Con el fin de Decía él Atrapar a los incautos Y llevarlos Como presas suyas O sea Evidentemente Ese tiempo Es el que se predijo Por los apóstoles mismos Porque hubo Y iba a haber Muchas personas Que iban a querer Sacar a otros De la fe verdadera Y una manera Es confundiendo Claro Yo por ejemplo Leí Efesios 3.21 No sé si lo quieren leer Ustedes Justamente hablando De este tema Efesios 3.21 Justo con el tema Que tocó Raúl Dice Y a él vaya la gloria Mediante la congregación Mediante Cristo Jesús Por todas las generaciones Para siempre jamás Amén Bien ¿Le explica a vos Santiago O puedo hacer La disertación? Sí 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 Explica Bueno Nosotros tenemos En otra traducción En otra traducción La Reina Valera Dice A él sea la gloria En la iglesia Por los siglos Bueno ahí dicen La congregación La congregación Sí Por los siglos De los siglos Dice Los siglos De los siglos Y aparte El Señor Jesús También dijo Yo voy a estar Con ustedes A los apóstoles Dijo Todos los días Hasta el fin del mundo Exacto Entonces Nosotros Nosotros Como nos enseñó La iglesia Creemos que El Señor Jesús No No falló Esa promesa Sino que Él estuvo Con Con la verdadera iglesia Todos los días Hasta el día de hoy Que la iglesia Nosotros creemos Que Por esa Exactamente Nosotros creemos Que por esa promesa La iglesia Debería tener Dos mil años Dos mil años De existencia Y debería haber estado Desde el principio Y seguirá estando Hasta el final De los tiempos Claro Aparte Es importante Notar Ese mismo texto En la traducción Del nuevo mundo O en cualquier biblia Dice que A él se le da La gloria En la iglesia O en la congregación Por todas Las generaciones O sea Desde Cristo Hasta hoy Son Dos mil años Imagínense Todas las generaciones De Cristo Hasta hoy Le tenían que dar La gloria En esa congregación Cristiana O en esa iglesia Cristiana O sea que Esa iglesia Siempre tuvo que existir Yo entiendo Que San Pablo Dijo que Algunos Dice que Algunos Apostarán De la fe No dice Todos Fíjense que San Pablo En todas sus cartas Dice que Algunos San Pedro También dice Que se introducirán Lobos Que no perdonarán Al rebaño Algunos Es más San Pedro En su primera epístola Dice de que La profecía bíblica No es de interpretación No es de interpretación Privada Dice Sino que Pero que En los últimos Tiempos Se introducirán O sea Que habrá Falsos profetas Como hubo En el pueblo Judío Dice que Se introducirán Que habrá Algunos Siempre Pero la iglesia Tiene que estar Siempre firme Porque es Columna Según Primera de Timoteo Capítulo 3 Dice de que Columna y apoyo Si es una columna Esa iglesia Tiene que estar Siempre Y no se debe Mover nunca Tiene que estar Siempre Esa congregación Alabando a Dios Y cuando yo Me voy a la historia Cuando yo me voy A la historia A cualquier libro De historia Ya sea un libro En una biblioteca Pública Ya sea un libro En una escuela Pública O quizás También En un museo En cualquier lugar Ya sea Con la La geología Con la historia Con los manuscritos O los libros Antiguos Nunca veo A los mormones Claro Nunca veo A los mormones En el concilio En Isea Nunca veo A los adventistas En ese concilio O no existían Tampoco No se nombran Es más En ese concilio Jamás se habló De los testigos De Jehová Nunca dijeron Hay otras religiones Como los testigos De Jehová No Solamente había Una religión A lo largo De la historia Claro Ni siquiera A los evangélicos Y a lo largo De la historia Hasta el año No existían No existían Claro Y a lo largo De la historia Yo recién Me encuentro Con los testigos De Jehová En el año 1874 Con Charles Russell O sea Que empezó En 1874 Pero la iglesia De Cristo La verdadera Le tiene que dar La gloria A Dios Por todas Las generaciones De Cristo Hasta hoy No recién En 1874 Como Russell O no En 1870 Como William Miller O Nelson Marburg Perdón O como Joseph Miller O sea Eso eran Adventistas Mormones Ellos empezaron A darle La gloria A Dios A su manera En esa época Porque antes No existía Pero si yo me voy Por ejemplo A la historia Encuentro En toda la historia En cualquier libro De historia Encuentro En el año 1100 A la iglesia Católica En el año 600 A la iglesia Católica En el siglo I Encuentro A San Agustín San Ignacio De Antioquía Perdón San Ignacio De Antioquía San Agustín También San Agustín También Son los padres De la iglesia Que le llaman San Ignacio De Antioquía En el año 110 En su carta A los Herminotas A Esminra Si no me equivoco Él llama Por primera vez Católica A la iglesia A la congregación Dice Donde esté el obispo Allí estará La iglesia católica No encuentro En toda la historia Desde el principio Hasta hoy No encuentro Siquiera No encuentro En las catacumbas No encuentro En los libros O manuscritos Antiguos No encuentro Ni siquiera Un rasgo De los mormones De los adventistas Y de los testigos Que va Porque empezaron Recién en 1870 Y pico Ahí empezaron Una vez Una vez Yo estuve hablando Entonces la pregunta Sí A ver A ver San Diego Sí Jesús dijo Jesús Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Todos los días Siempre Hasta hoy ¿No? Sí, siempre Siempre Como dice ahí Por toda la eternidad Todos los días Y usted me dice Que empezaron Siempre Claro Y usted me dice No, no, no No empezaron A ver A ver A ver A ver A ver A terminar la idea Los 70 O los mormones Entonces No estuvieron Todos los días Les faltó Casi 1800 años Estar con Cristo Alabando a Dios En su iglesia ¿Dónde estuvieron Esos 1800 años? Desde Casi 1900 Vamos a decir Sí, sí, sí Te entiendo la idea Una vez Una cosita Que quería acotar Una vez Hablando con un evangélico Yo le pregunté Que él me diga Algún evangélico De los primeros siglos El siglo III El siglo IV El siglo II Yo por Gracias de Dios Pude Visitar Estuve En Roma Y visité Las catacumbas Lo que se llaman Las catacumbas De San Caresco Sí, sí Donde Donde se encuentran Bueno, adentro Exacto Donde los cristianos Se reunían Se reunían Porque eran perseguidos Por la iglesia Y dentro de esas catacumbas Se pueden ver Altares Formas De capillas Como Capillas católicas Eran perseguidos Por el imperio romano Con Claro, sí Con dibujos Con imágenes Con imágenes De la Virgen María Imágenes De los apóstoles Eso estaba dentro De las De las catacumbas Y eso mismo Era Y continúa siendo La doctrina De la iglesia católica O sea De los primeros siglos Hasta hoy Yo vi Sí, sí, sí Una línea Una línea Desde esos primeros cristianos Del primer siglo Hasta hoy Entonces yo le preguntaba A un evangélico Que me diga Algún evangélico Que haya vivido En esos primeros siglos Para yo Tener las seguridades Que ellos provienen De los apóstoles O que reclame O que reclame Las catacumbas Como propias O que reclame O que diga No, estos eran Nuestros lugares Claro No sé si habrá No sé si habrá Alguien así Por supuesto Claro, no sé ahora Pero por ejemplo Que haya existido O que haya existido En el año 600 Que diga Ey, católicos Esas catacumbas Son nuestras Yo no encuentro Ninguno En toda la historia Porque esa es mi pregunta ¿Por qué no encuentro Por ejemplo No encuentro A ver qué le puedo decir No encuentro Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo Mire, hablando de catacumbas Dale, dale O también De famosas No sé si se llama Estaurogramas O Lo que se dice Grafitis Por ejemplo Está el grafito Alexamenos Hay un grafito Que es el grafito Alexamenos Que data del siglo I Y en ese grafito Que aparece Si no me equivoco En el monte Palatino En Roma En ese grafito Es la primera representación Que hacen de una crucifixión Una de las primeras Y eso Era una burla Que le hacían a los cristianos ¿Saben por qué? Porque en ese grafito Dice Alexamenos Adorando a su Dios Dice Alexamenos Está adorando a su Dios ¿Y sabe lo que crucificaban? Así en forma de cruz No Un asno Justamente como los judíos Llamaban a Jesús Lo tenían como un asno Las femaban contra Cristo Y los judíos Y los romanos Las femaban contra Cristo Y lo llamaban así Y otra cosa interesante Es que el grafito Que yo estuve ahí En Roma El grafito No es un palo No es un palo solo Si no es una cruz Como nosotros creemos Una cruz así Claro Sí, sí, sí No es solamente un palo La cruz existió No solamente De la época De los romanos Los babilonios Los egipcios mismos Ya la utilizaban Sí Por eso digo que Nosotros creemos Que a Jesús Lo crucificaron En una cruz No en un palo Ustedes si no Creen que también Estaba crucificado En un palo vertical Pero ese grafito Ese grafito Es muy interesante Porque da todas Estas señales De que Los cristianos Desde el siglo I Eran perseguidos Y dentro De todas Las catacumbas No se ven Salones evangélicos Por ejemplo O salones del reino O lugares Como los de los mormones O como los argentinos Se ven todo Capillas católicas Capillas católicas Y eso me sorprendió Mucho De decir que La primera iglesia La iglesia De los primeros siglos Al parecer Era la iglesia católica Y no había otra No sé Que ustedes Tienen para decir Claro No Lo que podemos hacer Es como dijimos Investigamos Te contestamos Lo que encontramos Y ahí bueno Sacamos a luz Y vamos a guiarnos Por algo cierto A ver que dice la Biblia Vamos a buscar Sí No con el fin De ganar una batalla Porque no buscamos eso Simplemente de conocer más No, no Para nada Si es para discutir No No, no sirve No buscamos eso Nunca 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 buscamos eso Ni ganar una pelea tampoco Aparte No buscamos Ser adictos Así Imponiendo Exacto Más bien Exponemos Sí Lo que sabemos Lo que entendemos Y lo que creemos Después bueno Cada uno Lo lleva Lo deja Dame una pregunta Raúl Dale Yo estuve investigando Porque a mí me gusta Investigar Por eso yo me meto Sí Me gusta eso Se nota Biblioteca en línea Yo me meto En el sitio De los testigos de Jehová Por ejemplo Si usted tiene el sitio ahí No sé si lo tiene No, en este momento no Bueno, tiene lapicera Para anotar Después cuando pueda Me busca información A ver Buenísimo Dame que te escribo Decime Dame que te escribo Papiro Bodmer Papiro Bodmer Bueno Con B corta es En el sitio En el sitio De Claro Papiro Bodmer Bodmer Con B Y con D D de dedo Ahí voy Bodmer Bodmer B-O-D-M-E-D Claro Bodmer Ahí está A ver si lo escribimos bien Bodmer B-O-D-M-E-R B-O-D-M-E-R V-O-D-M-E-R Ahí está Bodmer Mira Raúl La B de boca A B larga A B larga La O de orca O La D de dedo La D de dedo M La M Y la E y la R Vodmer Ahora lo escribí bien Excelente Dale, lo buscamos Sí, búsquenme de qué se trata Después la próxima Dale, el miércoles que viene Nos ponemos en contacto de nuevo Sí, gracias Raúl Gracias a ustedes chicos Un gusto de conocerlos Muchas gracias Y por tener una mente abierta O sea, conversar Conversar Sí, es importante porque Una linda semana Igualmente chicos, hasta prontito Nos vemos Saludos Bueno Santi Bueno, estamos grabando acá Va a ser subido A mi canal La conversación Bueno, sabemos que Los testigos tienen siempre esta estrategia De decir que ellos siempre van a investigar Cuando no tienen alguna respuesta Es la estrategia para salir siempre Para salir ilesos Del debate Así que Bueno Así que bueno Estamos en contacto entonces Bueno, escuche El tema de El papiro Vodmer El papiro Vodmer Es un papiro del siglo I Primero Justamente el papiro Vodmer Hace la primera representación De la crucifixión de Cristo En lo que se llama Un estaurograma Es la La palabra estauro Pero Está Como se dice Está la La microsigma La tau La ro superpuesta La omicron Y la Mi Pero hacían Como una especie de grafite Una crucifixión Esto está en el papiro Vodmer Por eso le dije que me lo guste Bueno, un abrazo Chau, chau Abrazo